Ciencia y tecnología en 7 días tu canal Croacia tiembla, el más grave temblor en los últimos años Croacia, quien también permanece en cuarentena y con muchos enfermos ha tenido que vivir el pánico causado por la naturaleza todas las personas tuvieron que salir a las calles contagiadas de miedo por el suceso también los enfermos que se encontraban en las clínicas en recuperación dos fuertes temblores con magnitudes de entre 5 y 5.5 grados en la escala de Richter causaron este domingo pánico en Zagreb graves daños materiales y muchas personas afectadas todo ello en medio de la cuarentena en proceso impuesta en Croacia por las autoridades para evitar la expansión de la enfermedad el primer sismo, el más fuerte sacó a los habitantes de la capital croata de sus camas en torno a las 6 y 30 hora local media hora más tarde sentirían nuevamente el poder de la naturaleza enfurecida con gran cantidad de personas con heridas al derrumbarse parte de edificios y techos las autoridades y los medios de rescate han hecho todo para ayudar a los altos afectados tanto física como psicológicamente la catedral de Zagreb que es el edificio más alto de la ciudad tuvo daños en su torre partiendo la punta la cual cayó justo al frente de la vivienda del cardenal y arzobispo de Zagreb Joseph Bosanic muchas personas catalogan esto como una señal de Dios puesto que en otra iglesia cercana se cayó su techo dejando la basílica llena de escombros el epicentro del temblor fue a 7 kilómetros del norte de Zagreb a una profundidad de tan solo 10 kilómetros lo que explica los fuertes daños en los numerosos edificios del centro de la ciudad el sismo fue sentido con fuerza también en la vecina Eslovenia y en el sur de Australia el ejército croata fue enviado inmediatamente después del temblor a zonas más afectadas para retirar los escombros mientras que los especialistas en estadística y arquitecto revisaban los edificios más afectados entre ellos los servicios vitales como la luz y el agua que han sido suspendidos temporalmente con una profundidad de 10 kilómetros ha dejado daños de importancia en la capital como en otras localidades cercanas vehículos que fueron afectados edificios también la catedral que está ubicada en pleno centro de la ciudad este suceso crea bastantes variantes en la forma de pensar de las personas que en medio de la situación que vivimos relacionan esto con Dios con la Biblia y con las diferentes predicciones te invitamos para que sigas activo con las noticias del día a día en 7 días tu canal y y y y y ¡Gracias!